Uno de los sitios preferidos por los delincuentes son las estaciones del Mío, Terminales y Troncales. Con una millonaria inversión entre Metrocali y Policía, se espera brindar la seguridad que reclaman permanentemente los usuarios. En entrevista con Noticinco, el comandante de la Policía Metropolitana explica la ventaja de este acuerdo en la parte de talento humano, investigación y tecnología. El fenómeno del niño iría hasta el próximo año, hasta el mes de junio. Con pocas precipitaciones y altas temperaturas, consideran los expertos. En serie Noticinco, la disminución de la natalidad, las razones que exponen las familias y la opción de adoptar animales de compañía, como un nuevo entorno familiar. En deportes, Brasil le apunta a un nuevo título de Copa América con la confirmación de Carlos Angelotti como nuevo técnico de la verde amarela. Estas otras noticias en Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país. Gracias. Gracias.